Él es Rupert, un perro callejero que padecía de una gran enfermedad que le había dejado inmovilizado todo el cuerpo, se arrastraba y sufría porque no podía mantenerse de pie. Rupert es un perro que vino rescatado por una organización llamada People Saving Animals. Él vino en un muy, muy mal estado, con una cuadraplegia, o sea, paralizado de sus cuatro miembros. Por ser un perro de la calle, Rupert no contaba con un historial médico, lo que impedía saber el tiempo que tenía de estar con este problema. Médicos veterinarios lo acogieron y decidieron brindar el tratamiento para devolverle la movilidad a sus patas. Empezamos a darnos cuenta de que el perro padecía una enfermedad del sistema nervioso central. Esta dolencia no le permitía tener una comunicación entre el cerebro y el cuerpo, lo que generaba una incapacidad para coordinar sus movimientos. En el caso específico de Rupert, se hizo un examen general de sangre para ver su estado y luego se procedió a una punción del líquido cefalorraquídeo, donde se evalúa la muestra y se ven las células que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo y eventualmente la presencia de algunos microorganismos que pudiesen estar afectando. Para que su recuperación fuera más rápida, le realizaron movilizaciones pasivas en cada articulación, ejercicios activos, mediante toallas y cintas para ayudar a los cambios de posición y poner a Rupert de pie, así como masajes para tratar los puntos de dolor y relajar sus patas. Establecido ya el diagnóstico, nuestro plan de acción fue hacer la terapia farmacológica y la fisioterapia, que en este caso de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central deben de ir de la mano. Es aquí donde nosotros entonces evaluamos qué tipo de fármacos se van a utilizar con el paciente y un plan a largo plazo de fisioterapia. Poco a poco fue recuperando su movilidad y empezó a dar sus primeros pasos. Rupert es un perro con mucho espíritu, es un perro que siempre, siempre trató de seguir adelante, que nunca se dio por vencido y aunque el camino fue largo, pues su recuperación gradual lo llevó al día de hoy a una vida normal. Ahora Rupert está completamente sano y con una nueva vida gracias a estos médicos veterinarios que fueron sus ángeles en este proceso, que duró 172 días. Para nosotros como equipo pues es muy satisfactorio ya que nos une, nos pone a prueba y pues nos hace empezar a vivir el sueño de traer la medicina del más alto nivel a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!